La ministra de Educación Gina Parodi y la Fundación Ciencia y Tecnología Colombo-Alemana entregaron becas de reconocimiento a investigadores técnicos y tecnólogos para que puedan capacitarse en el país europeo en desarrollo científico-tecnológico. Esa va a ser una oportunidad que van a tener estos jóvenes colombianos de ver, investigar, desarrollar proyectos de investigación aplicada que tiene que ser un paso que Colombia dé ojalá rápidamente. La estadía ya va a ser muy gratificante para mí porque además del aprendizaje y el conocimiento que logremos pues sencillamente emocionalmente, digamos personalmente pues va a ser algo que me va a llenar de total felicidad.